Ya está totalmente despejado al área de oratología, solamente quedaban un niño que es el de terapia, que ya se lo está refiriendo, y dos más que están para ir con su madre. O sea, en resumen, va a quedar totalmente despejada el área, pero desde luego esto es una situación que es momentánea, no sabemos en qué momento va a volver a sugerir otra sobresaturación. En el área de terapia intensiva, como les digo, es una competencia nuestra. Cuando nosotros tenemos un recién nacido de terapia intensiva, lo primero que hacemos es ver, y no hay aquí espacio, que tenemos 21 unidades y todas están llenas, es llamar a las clínicas privadas. Si las clínicas privadas están totalmente también rebasadas, entonces lo que hacemos es, digamos, ver la forma de que el paciente nosotros tenemos en el área donde es el recién nacido para atender a un recién nacido en terapia. Desde luego que esta es la situación que se presenta a nosotros, nuestra obligación, como les dije, es atenderlo desde tercer nivel. Segundo nivel, estamos ya viendo las posibilidades de que podamos coordinar con el Dios para que no ocurra el rebasa, porque ustedes saben que solamente habían dos recién nacidos de terapia y los otros 10 eran para segundo nivel que tenían que ser atendidos en el área, digamos, de los hospitales de segundo nivel, que ya estamos viendo, o sea, abierto un campo muy importante de diálogo, coordinación y también de que podamos nosotros tener esos hospitales para que sean atendidos los recién nacidos que no tienen patologías graves, llámese, por ejemplo, que tengan un distrés respiratorio, un problema de crecimiento intrauterino u otro tipo de problema que puede atenderse en una incubadora. ¿Para cuánto es la capacidad de la sala de neonatología? Nosotros tenemos exactamente tres salas. Tenemos una sala de terapia que tiene 21 pacientes, tenemos una sala de terapia intermedia que son para 40 y tenemos una sala para recuperación que son de 10. Directora, estos anuncios de inspección con la fiscalía y otras instituciones, ¿preocupa a la maternidad? La verdad que para nosotros nos viene bien, porque la verdad es que nosotros no tenemos nada que mentir, nada que lo vean y que vean que nosotros estamos cumpliendo con todas las normas y protocolos para atención de recién nacidos. Se está dando todos los insumos, todos los medicamentos, como dice el Seguro Universal Integral para la mujer y para el niño. Entonces, aquí es un tema, como dije, de sistema de salud, de sistema de salud. Y que a ese nivel es lo que tenemos que ver, que el gobierno cumpla con la dotación de ítem, que es lo que hace falta.